Complicado momento de mercado el que vive el IBEX 35, que ha llegado a perder en algunos momentos de la sesión los mínimos del lunes negro de agosto, situados en 9.500 puntos. Esta zona de soporte es muy importante para el IBEX y no la debería perder a corto plazo si no queremos ver caídas adicionales en la bolsa española. José Luis Martínez Campuzano, estratega de City en España, nos dice que estamos en un mercado dominado por el miedo y la confusión, donde la volatilidad es la auténtica reina. Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes de lo que suceda en las bolsas en las próximas sesiones y en el caso del IBEX 35 habrá que esperar que no pierda esa importante zona de soporte que tiene en 9.500 puntos. Muy atentos al cierre semanal del viernes.